Música Ya el 15, cuando yo vi los aviones, de ahí de Marianao se veían los aviones que se pusieron a Libertad, que venían, uno que se vio que se veía encendido y esa cosa. Ya nosotros nos movilizamos para 1584, y entonces ahí estábamos nosotros yendo cuando Fidel estaba despidiendo el duelo de los muertos de Ciudad Libertad. Pasamos la noche de 16, ahí, y 17 por la madrugada, bueno, Fidel dijo, Revisión Socialista, y los jefes batallones que vayan para sus distintas unidades y esperen orden. Ya nosotros salimos por la madrugada para plajeros. Teníamos unos bombazos, era como si estuviera tirando bombas. Pasó por arriba de nosotros y nada, y pasó para allá, y cuando pasó para acá, parece que un cañón que había ahí plantado, me dio, y cayó, se quita de donde teníamos los camiones con los morteros y toda esa cosa. Y de ahí, últimamente cogimos los camiones, salimos porque se quemó el cañaveral, y habían camiones que estaban ahí pegados. Hubo los choferes, sacaron los camiones, y entonces montaron los camiones, y otro avión que viene de esta forma, ahí se veía por atrás, tenía un abierto por atrás, y tiraba, tiraba con la madrugada, tiramos de los camiones, y después cuando el avión siguió, montamos otra vez en los camiones, y entonces llegamos al primer lugar donde ya había visto, parece que los aviones tiraron ahí, y había un tanque, y eso, y había un fuego. Fue en la, la, donde el avión atacó a la guagua, los únicos aliados blancas, que eran blancas, y por la noche, nos hicimos, hicimos un cerco, grande, cada uno, dos aquí, dos allá, dos allá, y nos indicaron la zona que había que, que tirar porque se venía. Parece que hubo un movimiento allí, y fue una balacera allí que se fue horrible. Después cogimos otra vez, y montamos, montamos los camiones, y avanzamos un poco más adelante. Y entonces ya, por la mañana, ya era por la mañana del 18. Ya nosotros íbamos, nos mandaron a seguir allá, y ya venían los primeros mercenarios que nos venían, que venían con la, con la mano en alto. Entonces cuando nosotros vimos a Dutico y a Fidel pasar por al lado de nosotros, ya el ánimo se nos volvió otra vez, porque era un momento difícil en aquel momento. El 19 ya, 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 algunos de los camiones, con los rebeldes venían, eh, triunfamos.